Bueno, buenas noches, es un gustazo volver a verlos acá luego del intervalo que tuvimos en el mes pasado. Ya damos comienzo a las puntuaciones de los textos de las obras de Shakespeare. En el día de la fecha es un gusto contar con Silvana Tagliaferro. Silvana es psicoanalista, miembro fundadora y expresidente de la Escuela Froilacán de La Plata. Es coautora del libro de reciente aparición por la editorial Cascada de Letras, Impredicatividad del enlace entre los voces del sujeto del inconsciente, escrito junto con Daniel Paola, Fernanda Restivo y René Leu. Es supervisora de diversos espacios y hospitales públicos e integra los grupos inscritos en Convergencia y participa de la reunión lacanoamericana. Bueno Silvana, es un gustazo que estés hoy, nos vas a hablar de Cuento de Invierno, así que somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Me muteo, me muteo. Bárbaro. Bueno, quiero volver a agradecer en especial a Estela Maris, Julián, por la apuesta a este espacio, por la invitación, que como le decía hace un rato, siempre mi apertura, cae siempre en un punto que me causa, así que gracias. Me pone a trabajar cosas que me ayudan y bueno, gracias a la comisión directiva también por el espacio al arte, muy agradecida también, como les decía, de participar en ese espacio y a la comunidad de la ESBA y a los aquí presentes. Bueno, hablar de Cuento de Invierno, se me ocurría retomar algo de la posibilidad que tuvimos de escuchar en el primer encuentro, el lujo de escuchar al maestro Hernán Genet y su reflexión sobre la experiencia teatral. Me parece importante para encontrar una ubicación desde donde situarme, que en la reunión anterior él nos hablaba desde la hechura, desde el trabajo de montaje de la escena y en particular decía de lo complejo que implica montar una obra de Shakespeare. También nos planteaba la posibilidad de pensar el teatro como una escena en la que quien contempla tendrá que también poner a jugar y desplegar su imaginario. Entonces me parece que es importante ubicar ese giro donde la propuesta de hoy es hablar como lector, hablar como desde el lugar incluso a veces de espectador, haciendo lugar ese goce estético, pero también a modo de tributo, que me parece que es lo que podemos hacer con el arte, que es rendir tributo por lo que nos ofrece y lo que nos invita a pensar llevando siempre la delantera. Así que bueno, ahí va mi colocación como para entrar en esta obra. Les decía que entonces tomar algunas cositas en relación a lo que nos abrió Hernán Gené la vez pasada es bueno, situar que esta obra es uno de los trabajos últimos en la extensa obra de Shakespeare y en el teatro isabelino. Un teatro que, como él nos decía, modifica las coordenadas simbólico-imaginarias donde se despliega la ficción. Que modifique esas coordenadas quiere decir que toca las unidades espacios temporales y de acción. Es decir que Shakespeare, con su arte, abre un surco sobre lo insondable del abismo del parletre en el lenguaje y extiende, a mi gusto, los enigmas de lo humano hasta modificar la subjetividad. Eso lo podemos ubicar en sus personajes literarios y creo que este cuento nos lo va a permitir mostrar porque el personaje literario a partir de Shakespeare ya no está bajo el designio de los dioses sino que es un personaje que se transforma ante el vacío que va encontrando en su subjetividad. Es decir, es un personaje que tiene la posibilidad incluso a veces de transformarse a sí mismo. El efecto entonces ya no va a ser tanto el efecto de la intervención de los dioses sino el efecto de la palabra. El efecto de encantamiento de la palabra, de la plasticidad verbal, poética de la trama. Me gusta como dice Shelley y que dice que Shakespeare crea formas más reales que los hombres vivos. Bueno, esto para entrar a ubicar cuentos de invierno. Según Harold Bloom, este cuento no solamente es un poema pastoral, ahora vamos a tratar de ubicarlo sino también nos permite abrir algo de la novela psicológica que por supuesto, vuelvo a colocar mi ubicación, la vamos a tomar en cuanto a lo que el arte nos ofrece y nos apertura, con ningún intento interpretativo, sino de servirnos. Así es como entiendo esto de la novela psicológica. Porque es la historia de Leontes. Es la historia del personaje Leontes, que es el rey de Sicilia que lo presento en principio, es algo así como un hotelo pero que al mismo tiempo es su propio llago. En esta obra se va a jugar lo que les decía, esa posibilidad de seguir cómo el personaje se va transformando a sí mismo. Cuento de invierno es la historia de Leontes, que como el rugido de su nombre lo sonoriza está afectado por el invierno, por el frío dentro de sí una mentalidad tirana que encubre, a mi gusto, un imaginario frágil incluso diría nadificado, voy a tratar de mostrar dónde está esa dimensión hay un fragmento donde ocho veces nada y ocho veces aparece la palabra nada o sea, esa nadificación, esa disolución que va experimentando Leontes del sí mismo y por tanto del mundo. Entonces lo que estoy diciendo es que detrás de esa mentalidad tirana encubre un imaginario nadificado. Leontes, rey de Sicilia, experimenta el amor de un modo tormentoso y pasional y lo vamos a encontrar en el desenfreno ante el partener que va a haber tanto la reina, va a haber una reina de Mione como su amigo que es el rey de Bohemia, Políxenes que lo va a llevar a un odio desatado donde se desenlaza el amor del odio hasta llegar al arrebato al punto de un hotelo pero que tiene otro final me parece que lo interesante de la obra es que pensemos es una de sus últimas obras yo creo que hay un esmero de Shakespeare por producir ahí un movimiento incluso en la materia poética de la que está hecha la obra plantea una estructura de dos tiempos que estarían, la estructura la podríamos ubicar en relación a un primer tiempo donde nos encontramos con el invierno con el momento más destructivo está centrado en la desolación de Leontes en el drama desencadenado por los celos de hecho transcurre en Sicilia en el reino de Leontes y un segundo tiempo esto es para que vayamos abriendo la estructura y un segundo tiempo que transcurre en Bohemia y donde aparece algo así como la primavera el amor de la pareja Floricel y Pérdita que vamos a ver quiénes son que están estas dos partes intervenidas por la función que le va a dar Shakespeare al tiempo incluso en esta obra le va a dar al coro el tiempo es el coro o sea, va a proponer el elemento del tiempo como voces que aparecen señalando una bisagra entre el momento ese momento destructivo de desolación invernal y la primavera con ese florecer de esta pareja les decía tiene algo de Otelo pero tiene la particularidad de que a diferencia de los celos de Otelo que se van desplegando y tenemos la obra donde se van desplegando hasta llegar al desencadenante de la tragedia acá en Cuento de Invierno los celos están de entrada ahora les voy a ir mostrando en el primer acto los celos están de inicio irrumpen de manera abrupta y les decía me parece que la intervención de Shakespeare ahí de hecho algunos lo toman como un cuento experimental que Shakespeare hasta el final estaba buscando y experimentando nuevas formas de hacer teatro la intervención de Shakespeare ahí es introducir ese corte a través del coro que introduce una dimensión del tiempo y lleva eso que podría terminar en la tragedia de Otelo hacia otro lugar nos propone un desvío y es por eso que me adelanto a decir es un cuento no es una tragedia es un cuento que tiene la particularidad además de los cuentos de invierno que son los cuentos cuya función podríamos decir tienen que ver con el relato de historias populares fantásticas increíbles para contar junto al fuego o sea son cuentos de invierno juntamente esas historias de fantasmas y de relatos sobrenaturales donde como dice Chesterton el único fin del cuento de invierno es la capacidad de hacernos gozar al abrigo de las inclemencias del tiempo proponiéndonos un final feliz y un efecto que produce es su lectura o sea es pasar la inclemencia del invierno con lo cual tenemos ahí como ese doble sentido por un lado la función propia de lo que hasta podría llamarse un género el cuento de invierno que lleva por título este cuento pero por otro lado la habilidad de Shakespeare para ayudarnos a pasar el invierno porque no nos deja ahí o sea no nos deja en la tragedia no nos deja en esa desolación sino que va a introducir ese elemento del tiempo para virar la historia hacia la primavera es también considerado en el ámbito del romance por esto mismo por el hecho de tratarse de una historia de aventura que aborda el tema del amor y que incluso va a tener algunos puntos hasta tragicómicos tiene algunos puntos cómicos que la vez pasada también Hernán lo señalaba señaló varias cosas de la obra como la aparición de elementos un oso que se lleva a un personaje de la escena y se lo devora fuera de la escena una estatua parlante o sea tiene elementos incluso un testimonio que plantea que Shakespeare cuando se puso la obra esto está escrito en 1611 y se supone que se representó en ese mismo año y que Shakespeare hizo el papel del tiempo o sea que él representó estuvo en el coro por eso el coro que es el tiempo habla como si fuera el autor de la obra el tiempo en esta obra se considera el autor de lo que está pasando bueno una cosita más antes de entrar en el argumento esta esta obra tiene además el antecedente de que está basado en Pandosto es una pieza popular de Robert Green que es un pero que era un escrito isabelino pero en prosa y lo que hace Shakespeare es toma algo de ese argumento porque le interesa que sea un relato que está situado entre Sicilia y Bohemia pero lo modifica y lo modifica en puntos interesantes porque introduce algo de lo que en ese momento está tomado como modelo que es las historias griegas de aventura que eran las lecturas predilectas en ese tiempo isabelino y historias de aventura separaciones de amantes naufragios persecuciones de animales salvajes bandidos piratas pero lo que hace como les decía es le da un final feliz o sea toma pandosto pero lo interviene sobre todo en el final modifica el final entonces tiene algo de hotelo tiene algo de pandosto pero lo modifica y a la vez también modifica al adaptarlo los nombres de los personajes pandosto va a pasar a ser leontes del área emione que es la reina y egisto pasa a ser políxenes que es el rey de bohemia entonces dos personajes principales que tenemos que ubicar son leontes el rey de sicilia y políxenes el rey de bohemia bueno hay toda una historia en relación a los otros nombres donde los toma y demás en todo caso después volvemos pero les vuelvo a decir la modificación más importante que hace de este cuento popular es el final o sea modifica el final otra vez hay una preocupación diría por ofrecernos o dejarnos arrimarnos hacia otro lugar me parece que no sea el de la tragedia entonces bueno voy a entrar al argumento otra cosa que había notado es que tomemos en cuenta que el invierno acá tiene una opera también como un recurso porque el invierno interrumpe todo el tiempo como una fuerza aniquiladora o sea van a haber varios tramos de la obra donde aparece como una ráfaga helada que sopla con furia y congela las cosas voy al argumento entonces vamos un poco a la trama la obra empieza en Sicilia tiene dos partes podríamos decir la primera parte situada en Sicilia la segunda va a ser en Bohemia la primera entonces arranca con los dos nobles de cada rey es un diálogo entre Camilo y Arquídamo son los nobles de cada uno que se están saludando y agradeciendo la hospitalidad que ha tenido el rey de Sicilia Leontes para con los de Bohemia que los ha alojado al parecer durante unos cuantos meses en ese diálogo con el que comienza la obra lo que nos enteramos de inicio es que estos dos reyes fueron educados juntos durante su infancia o sea que hay una amistad y señalan algo así como un afecto muy arraigado del que se espera que eche ramas en ese momento en el que se espera que eche ramas ingresa Mamilio que es el hijo de Leontes es un niño y estos nobles señalan y ven en ese niño el porvenir de esta amistad y de los reinos también nos enteramos de inicio o sea de entrada tenemos estos reyes amigos también nos enteramos de entrada que Políxenes rey de Bohemia se está por marchar porque dice que estuvo nueve cambios de estrella con lo cual la estrella acuosa con lo cual estuvo nueve meses es decir estuvo mucho tiempo y tiene que retirarse tiene que retirarse porque siente que se ha retrasado su partida y que tiene que volver a su casa a su reino donde lo espera su hijo también tiene un hijo de la edad del de Leontes considera que ya ha estado un tiempo suficiente se quiere se quiere ir pero Leontes insiste en retenerlo le pide le ruega que esté una semana más al punto de que el rey de Bohemia se va a sentir presionado le dice sentirse presionado por esta petición incluso le refiere que su lengua le dice algo así como no hay lengua que me mueva ninguna ninguna en el mundo tan rápido como es capaz la vuestra de vencerme o sea la lengua de Leontes es un arma al punto del que el filo de la lengua de Leontes hace entrar en el ruego a la reina porque le pide a la reina de Sicilia Emione la esposa de Leontes le pide que por favor interceda también ella se dirige a Emione y es más le dice tiene cosida la lengua vuestra reina hablad le ordena intervenir que interceda entre Políxenes y su petición para convencerlo para que se quede un poco más este rey amigo el asunto es que bueno la reina acepta hay un diálogo ahí muy interesante que se produce entre la reina y el rey de Bohemia Políxenes que más o menos circula por el punto de prisionero huésped Políxenes le dice no no huésped acepto quedarme un poco más y en el mismo momento en el que el rey de Bohemia está aceptando quedarse en todo caso uno diría bueno está complaciendo lo que Leontes esperaba Leontes se desestabiliza o sea empieza a oscilar entre elogios y reproches la reina Emione se retira con el rey de Bohemia con Políxenes y se oye que se van ella sigue persuadiéndolo de que se quede como huésped se oye que se van donde la reina le está preguntando cómo era su marido cuando era niño si era bromista cómo era Leonte a lo que Políxenes le contesta esto que me parece interesante éramos como corderos mellizos que retozan al sol y balan el uno a otro intercambiábamos inocencia por inocencia pero retengamos este punto de corderos mellizos vuelve a aparecer esto de la raíz del afecto de esa crianza de esa amistad surgida entre estos dos reyes y la dimensión que cobra la intervención de Mione que lejos de resultar satisfactoria para Leontes siembra en él algo que vamos a ir viendo abre este sentimiento de furia y de enojo les decía empieza ahí mismo a ella desconcierta porque uno diría bueno era lo que le estaba pidiendo pero la reacción de Leontes es otra se empieza a molestar con la reina le empieza a reprochar qué habrá hecho para que el rey de Boes me acepte y le plantea que dos veces la escuchó hablar con convicción una cuando le dijo que una cuando me dijiste soy tuya para siempre y otra cuando retuviste a mi amigo o sea que vuelve a ponerse en esa simetría que lo conduce a ese reclamo entonces recordemos que fue él el que introdujo a la reina esa petición sin embargo acá empieza la obra y tomo algunas palabras el pálpito él empieza a hablar del pálpito incluso de algo que llama el temor cordis el pálpito en el corazón de que el corazón le está bailando pero no de alegría es decir acá es donde me refería que podemos ubicar en este personaje que es al mismo tiempo Otelo y su llago o sea es como si él mismo introdujera sembrara esa herida en él con ese movimiento que hizo al pedirle a la reina su intervención algo que después se le torna insoportable bueno a partir de ahí empieza a gestarse en la obra la idea de la infidelidad y a encontrar el rechazo hacia Políxene al mismo tiempo que el repudio también hacia su mujer lo que vamos a ir encontrando es que el afecto hacia Políxene el rey de Bohemia insisto como un afecto que se erotiza se enoja se perturba empiezan a aparecer pensamientos dice algo así como se rompe el hilo lógico de su pensamiento les muestro por ejemplo una parte se pregunta cómo puede ser puede tu madre es posible y al mismo tiempo que se está preguntando esto que se lo está preguntando delante el niño se contesta y reafirma hasta el mismo reconocer que está sufriendo una infección su cerebro dice que empieza a notar que se infecta su cerebro el primero en captar este movimiento que incluso va a parecer como una ruptura del semblante es Políxene el rey de Bohemia que de hecho le pregunta si está enojado o sea se sorprende me estoy quedando se sorprende por la perturbación que encuentra en el amigo y León te resquiva recién cuando está a solas larga toda esa furia que se va a ir convirtiendo en un odio desenlazado y bueno hay todo un punto donde plantea repudio hacia las esposas infieles un planeta obsceno y una frase interesante donde la ubica su mujer como un vientre sin barricada un vientre que deja entrar y salir al enemigo con lo cual digo esto como para empezar a ver el tenor que va cobrando el frío glaciar que empieza a instalarse en ese desconocimiento con respecto a su amada y la sospecha que empieza a crecer va a buscar la confirmación en Camilo recuerdan el noble con el que empezó el diálogo entre Camilo y y y y Arquímedo me fui con otro griego este sí Arquídamo Arquídamo este Camilo es el noble de de Leontes ¿no? este es su persona de confianza ¿no? trata de aplacarlo no lo logra encuentra que Leontes está cada vez más enseguecido y les decía acá estoy todavía acá encontramos un punto que me parece interesante para apreciar ¿no? cómo él este eh 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 como Leontes ¿sí? experimenta ¿sí? algo que este lo lo disuelve lo fragmenta ¿no? y que podríamos llamar esa nadificación ¿sí? el 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 cordero mellizo ¿no? este eh pierde pierde esa distancia con el mellizo ¿no? pierde esa distancia esa alteridad y este se va disolviendo ¿no? hasta encontrar fíjense este el siguiente párrafo ¿no? eh él ve oye ¿no? cosas puchicheos este mejillas con mejillas narices labios manos que se rozan palabras ¿no? o sea entre su amigo y su amada ¿no? entonces en determinado momento se pregunta ¿es eso nada? vaya entonces el mundo y todo cuanto hay en él ¿es nada? el cielo que nos cubre es nada bohemia es nada mi mujer es nada y nada son estas nadas si esto que digo no es nada ¿no? con lo cual me parece que es un punto ahí que nos muestra como él es nada bohemia es nada bohemia es políxenes mi mujer es nada el mundo es nada ¿sí? en el punto donde hay algo que se disuelve ¿no? o sea él es nada camilo vuelvo a decir su noble que está ahí confrontado con esa posición enfermiza dice camilo ¿no? que no sabe cómo aplacar va a ser incluso convocado por leontes para como es el copero del rey invitado ¿sí? para que directamente lo asesine ¿sí? o sea el punto donde algo ahí se desenlaza llega hasta la furia ¿no? de proponer la aniquilación de políxenes ante lo cual ahí yo diría está la primer maniobra de Shakespeare que es Camilo ¿no? es un diálogo muy interesante porque dice si lo hago me hundo y si no lo hago también ¿sí? con lo cual lo que elige es salvar al rey de de Bohemia y le dice que bueno hay una enfermedad que no puedo nombrarla ¿no? así plantea hay una enfermedad que no puedo nombrarla que tiene infectado ¿sí? a nuestro amigo ¿no? con lo cual lo insta a huir lo ayuda a escapar a lo que Políxenes no le cree no se rehúsa porque dice que él vio su corazón helado ¿sí? o sea él vio el corazón helado en el amigo y que ese corazón helado son celos violentos a todos con lo cual la huida de Camilo ¿sí? ayudando a Políxenes no hace más que venir a confirmar la sospecha para Leontes ¿sí? de la traición ¿no? o sea Leontes lo experimenta como la confirmación de la traición recién acá en el acto 2 nos enteramos de que Emión está embarazada ¿sí? hasta acá no lo sabíamos y esa desconfianza y esa traición entonces no solamente va a implicar ¿no? que la tilde de adultera sino que también va a empezar a desconfiar de la paternidad ¿sí? porque recordemos que había estado nueve meses ¿no? o sea la difama ¿sí? aparece toda una difamación en relación a Emione que la tilde de traidora junto a Camilo junto a Políxenes ¿no? o sea son dice algo así como un nido de traidores ¿sí? lo que empieza a aparecer parece interesante ¿no? como ahí en ese punto donde se disuelve ¿sí? algo de ese reconocimiento ¿no? de esa alteridad de esa posibilidad de colocarse en relación al otro ahí Shakespeare introduce algo que es interesante digo lo abro como para pensar la cuestión de los celos que es el olor el olor el olor a celos empieza a hablar del olfato del olor de lo que huele digo como si hubiera un punto ahí de animalidad donde se pierde ¿sí? ahí donde se pierde el funcionamiento de la pulsión enhebrada ¿no? al amor y al deseo aparece algo ¿no? este del olor el olor a celos que solamente lo huele él ¿sí? que los demás no huelen lo que él está oliendo y que ese olor está sostenido en los argumentos que como les decía para él son irrefutables son confirmaciones la huida de Camilo la familiaridad que había entre Políxenes y la reina el embarazo de la reina ¿no? o sea son dos puntos que a él le confirman sus sospechas pero acá les decía está les parece esa raíz griega ¿no? que introduce Shakespeare porque no obstante esto para tranquilidad de las mentes dice Leontes manda a un par de nobles sicilianos a consultar al oráculo para tranquilidad de las mentes bueno obviamente que en esta en esta coyuntura el parto de Miones se adelanta nace una niña una niña que no 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 reconoce Leontes la tilda de Bastarda ¿no? hay una bastardía en relación a la princesa Paulina que es la mujer de de honor la dama de honor de la reina intenta persuadir a Leontes sin lograrlo lo tilda ¿no? de que hay una raíz podrida en él ¿sí? que lo único que está haciendo el único traidor es él porque lo único que está haciendo es traicionarse a sí mismo ¿sí? ruge el león ¿sí? Leontes ruge el león con furia la calla a Paulina y ordena al marido de Paulina a Antígono que se abandone a la niña que se lleve a la niña y que la abandone por ahí acto 3 tenemos todavía estamos en la primera parte se dan cuenta gélida invernal ¿no? sea preponderantemente el odio ¿no? Emione es acusada ¿sí? de alta traición y por supuesto Leonte todo esto lo vive como una conspiración para quitarle la vida al soberano rey ¿no? o sea esto es una conspiración contra él acá en este momento del juzgamiento Shakespeare bueno introduce algo también interesante porque hace una torsión en el parlamento de defensa de Emione como si Emione se dirigiera al público ¿no? hace un movimiento donde se dirige al público como diciendo ya no tengo más con qué medio ¿no? defenderme pero dice algo así como entiendo que esta historia fue creada y puesta en escena para cautivar al espectador con lo cual es como un guiño ¿no? que hace el personaje que nos habla ¿no? y nos pide que sigamos creyendo el relato ¿no? o sea porque de repente esto ha cobrado ¿no? un volumen y Emione misma dice ¿no? esto se ha ido de las manos ¿no? evidentemente es para cautivarlos sigan sigan el relato es interesante porque Leonte sigue confirmando sus sospechas hasta en sueños ¿sí? hasta en los sueños sigue confirmando sus pruebas y entonces Emione lo que le plantea es que esperemos el oráculo ¿no? que solamente se va a poner bajo el juicio del oráculo porque lo que él está haciendo ¿sí? no es ley sino rigor ¿sí? o sea es una parte interesante porque ahí es donde se pierde algo de la función ¿no? en Leontes ¿no? y entonces Emione es la que le dice esto no es ley esto es rigor esto es tiranía ¿sí? al mismo tiempo que está sucediendo el juicio y que que llega el oráculo que ahora les digo como despeja algo pero cobra un valor de fatalidad porque en ese mismo momento en el que se pronuncia llega la gente que había ido a consultar al oráculo sucede la muerte del hijo mamilio que se había ido enfermando a raíz ¿sí? de toda esta situación que se estaba viviendo en el reino ¿sí? donde la madre había quedado retirada de la escena y mandada prisionera por el padre el padre desquiciado ¿no? el oráculo plantea lo siguiente Emión es casta Políxenes es inocente Camilo es un leal súbdito y Leonte o sea él un tirano celoso su inocente hija fielmente concebida y al rey deberán vivir sin herederos si no encuentran lo que han perdido ¿no? o sea acá deja abierto algo ambiguo ¿no? o sea si no encuentran lo que han perdido ¿no? porque deja algo abierto ¿no? este el oráculo les decía para Leonte es recibir el oráculo y en ese momento ¿sí? que le anuncien que su hijo ha muerto viene también ahí a darle como este un un valor este de de constatación ¿sí? de que este los dioses ¿sí? ¿sí? lo están castigando ¿no? en ese mismo acto ante el encuentro con la pérdida de su hijo es la pérdida del sucesor ¿sí? Leontes este se desmorona y empieza ¿no? este arrepentirse seguido esto yo digo ahí viene otro truco de Shakespeare porque este en ese momento en el que es recibida esta noticia por un lado ¿no? Emíon es inocente pero al mismo tiempo se entera también de la fatalidad de la muerte de su hijo y este Paulina ¿no? este nos hace creer que la reina ha muerto cuando en realidad ¿no? este la retira de la escena no sabemos qué es lo que pasó ¿sí? no sabemos si es una artimaña de Paulina este ¿a dónde fue a parar la reina? ¿no? o sea ella entra diciendo ¿no? no solamente el niño ha muerto la reina también ha muerto ¿no? es un momento desgarrador ¿no? para Leontes que queda sin sucesión y sin su compañera ¿no? otro punto que acontece es que como les dije Antígona Antígona ¿no? Antígona bueno porque me parece que tiene algo ahí también del que es ofrecido también ¿no? a llevar a esa beba llevarla lejos ¿no? que es el pedido la termina llevando a Bohemia y cuando llega a Bohemia en el momento en el que Antígono deja la niña ¿sí? ahí es donde está este punto que tiene algo de cómico al parecer ¿no? cuando fue representado en la obra en la que participó Shakespeare porque en el momento en el que deja la niña entra un oso ¿no? o sea en ese momento los actores solían disfrazarse pero también solían utilizarse animales ¿no? y de hecho hay varias historias en relación a algunos osos que le habían regalado a Shakespeare que andaban por ahí ¿no? en ese momento que Antígono deja la niña un oso se lo lleva se lo devora ¿sí? y el barco en el que venían también es devorado por un por un naufragio con lo cual o sea no le falta nada a la obra ¿no? o sea hasta acá podríamos decir llegamos a la primer parte ¿no? si nos hubiera dejado ahí es bueno es otra tragedia más ¿no? ahora Shakespeare sigue ¿sí? y este en el cuarto acto arranca con el elemento el lugar del coro que como les decía es el tiempo el tiempo aparece diciendo en el coro ¿no? que han pasado 16 años que esto es una amplia brecha introduce la función de un intervalo Shakespeare el recurso al tiempo donde le hace decir al tiempo mismo lo siguiente yo ¿sí? el tiempo tengo el poder de subvertir la ley y dice algo muy interesante que es vuelco mi reloj de arena o sea porque digo hay algo ahí ¿no? del giro que va a cobrar la historia ¿no? está el relato vuelco mi reloj de arena es decir doy un salto como si hubieras dormido entre tanto dejada Leontes con sus celos tan caros y funestos y al mismo tiempo empieza a anunciar el tiempo que hay otra historia en Bohemia que es la de Floricel y Pérdita Pérdita o Pérdita ¿no? o sea lo que es interesante que alude a Pérdida es el nombre con el que Antígono deja a la niña a partir del encuentro fantasmal con Emione cuando está dejando a la niña y antes de ser agarrado por el oso ¿no? entonces la segunda parte como les decía el punto donde esos capullos Floricel el hijo del rey de Bohemia Políxenes y Pérdita la hija perdida de Leontes la hija acusada de bastardía ¿sí? o sea la hija rechazada arman pareja ¿sí? la segunda parte que van a ser los dos segundos actos entonces se trata de la historia incómoda dicen ¿no? es un amor incómodo plantean los jóvenes ¿no? porque por supuesto Pérdita cree que es pastora descriada por un pastor ¿sí? y Floricel que se ha enamorado de ella porque justo pasó el halcón por la casa del pastor que la crió ¿no? este reconocen que hay algo decía incómodo en este en este amor y que a pesar de eso Floricel le promete su amor a Pérdita y le dice que entre el padre y ella ¿sí? él elige a ella ¿sí? o sea elige el amor ¿sí? aunque sea un amor incómodo acá hay una referencia que bueno da para abrir también otra cuestión digo porque es como el arte en el arte como si hubiéramos tuviéramos la posibilidad de encontrar muchos elementos ¿no? que aparecen en esta obra porque Pérdita cuando se lamenta por las dificultades ¿no? o sea no es nada fácil encontrarse con su amado que tiene que disfrazarse para poder venir a cortejarla hace una referencia algo así a Proserpina ¿no? y al rapto de Proserpina que lo que quiero tomar de ahí es que tengamos en cuenta que es una diosa en la que se basa el mito de la primavera ¿no? y que ese rapto tiene que ver con que seres la madre tierra de Proserpina cuando enfurecida por la desaparición de su hija lo que hace es detener el crecimiento de las frutas de las verduras o sea detener el florecimiento ¿sí? y lanzar una maldición sobre Sicilia entonces este elemento no es trivial en la obra ¿no? o sea que Pérdita se identifique ¿sí? con Proserpina o Perséfone para la versión romana ya nos introduce ¿no? algo de la detención ¿sí? algo de este de ese congelamiento ¿no? bueno en el que se basa este mito ¿no? donde bueno a partir de ahí se origina la primavera ¿no? este Plutón rapta a a Proserpina ¿no? y ante esta amenaza ¿no? o sea que se detenga el crecimiento de la Tierra ¿no? tiene que liberarla y con la condición de que cada seis meses vuelva ¿no? este con lo cual ahí en esa vuelta ¿no? es donde Plutón la espera con flores y demás que sería la primavera ahora vuelvo a nuestra historia ¿no? esta identificación de pérdita con ese rapto ¿no? y el recurso de la madre de Proserpina de detener congelar ¿sí? es un elemento interesante en la obra ¿por qué? porque les decía que este amor incómodo ¿sí? este amor difícil entre estos jóvenes va a encontrar ahora una contrapartida ¿sí? el personaje que aparece enfurecido pasa a ser Políxenes ¿sí? estamos en Bohemia ¿sí? el rey de Bohemia no acepta ¿sí? este amor y le pide otra vez a Camilo ¿sí? que lo acompañe y que lo ayude a ver qué está pasando entre estos jóvenes bueno hay una escena donde se descubren los quién es quién y se confrontan padre e hijo Políxenes con Floricel y Políxenes prohíbe ese amor Floricel ahí es donde dice que prefiere renunciar al reino y demás pero no al amor y encuentra otra vez en Camilo ¿se acuerdan que Camilo ayudó al padre de Floricel a encontrar una salida de los celos y del odio de Leontes bueno Camilo ahora va a ayudar a Floricel el hijo de Políxenes a salir a no quedar preso cautivo raptado del odio de Políxenes con lo cual ahora él que porta esa furia es Políxenes ¿cuál es la ingeniería que arma? él quiere volver Camilo quiere volver pasaron 16 años Leontes está arrepentido está solo quiere volver quiere morir en Sicilia él es siciliano entonces le ofrece a esta joven pareja que vayan a buscar ayuda en el rey de Sicilia y que se presenten como enviados por Políxenes esto es interesante como recurso porque dice así hacer recibir al hijo los honores del padre un padre enfurecido con el hijo o sea sin embargo hace recibir al hijo los honores del padre envía a Floricel en el lugar del padre y así es recibido ya pasó al acto 5 ya es recibido el final ya es recibido por Leontes que está arrepentido que está esperando volver a encontrarse con Políxenes con lo cual recibe al hijo y le pide perdón en nombre de el nombre del padre esto es interesante porque hay algo ahí de esa vía por el padre en el punto en el punto esa función podemos pensar desfallece con la tiranía de estos personajes donde es Camilo el que recompone algo de esa vida en el final entonces nos llevó de vuelta a Sicilia estamos de vuelta en Sicilia con esta joven pareja que se presentan ante Leontes pidiendo asilo de una manera encubierta porque engañan a Leontes dicen que vienen en nombre del padre pero en el momento en el que Leontes los está recibiendo nos enteramos que también llegan a Sicilia detrás siguiéndole los talones Camilo y Políxenes con lo cual se encuentran están todos nuevamente reunidos y acá aparece lo que podemos pensar la reversión de Leontes Leontes pasa es un giro porque pasa a una posición donde tiene la posibilidad de revertir la posición anterior él queda ahora como conciliador entre el padre y el hijo entre Políxenes su enemigo anterior objeto de sus celos y su hijo el hijo de Políxenes Floricel es una escena de recomposición de reparación donde en el momento en el que todo esto retorna a Sicilia hay historias por el costado estoy tomando una vía en ese mismo momento también viene el padre de Pérdita el pastor que la crió y entonces nos terminamos enterando de que Pérdita no era una pastora no era una simple pastora sino que aparece la hija perdida como había dicho el oráculo encuentra lo que había perdido entonces hay una escena de júbilo así lo plantean una alegría y un júbilo de parte de Leonte un pedido de reconciliación con cada uno de los elementos con los que intenta recomponer algo del lazo ahora tenemos a padre e hija que se han reencontrado en ese mismo acto el padre Polixenes se disuelve el conflicto con Floricel porque acepta a Pérdita pero como si fuera poco Shakespeare va por más y acá introduce otro elemento innovador artístico en la escena que es que Pérdita se ha enterado de que parece que hay una estatua de su mamá y entonces al menos quiere ver la estatua de su mamá ya que no va a poder conocerla en ese momento en el que Paulina se acuerdan que les dije ahí queda como el misterio queda un enigma la hace desaparecer dice que ha muerto pero es la única que la vio muerta a la reina en ese momento Paulina lleva a todos tenemos el rey de Bohemia el rey de Sicilia Floricel Pérdita los nobles Camilo o sea lleva a todos hacia ese lugar que ella custodiaba corre la cortina y aparece también ahí un elemento que está tomado como un elemento extravagante que es una estatua una escultura que es lo que se va a llamar como la estatua parlante o sea es Emione es la réplica de Emione con la que se confronta la trama bueno el asunto es que esa estatua como si fuera como por arte de magia en el punto donde la empiezan a contemplar la empiezan a hablar y demás se mueve y habla y lo único que dice o lo que nos enteramos de Emione es que ella al saber el oráculo y que el oráculo daba alguna esperanza de que su hija estuviera viva se preservó para ver el desenlace me parece interesante esta palabra para ver el desenlace o sea para ver cómo se produce el desenlace de esta historia o sea hay un punto donde es retirada de la escena y es vuelta a introducir para ver el desenlace digo acentuó la cuestión del desenlace que me parece que no es lo mismo que la ruptura de la tragedia o sea no es lo mismo que este elemento pueda volver a ser incorporado para que se produzca un desenlace es decir el desenlace se produce porque hay una recomposición de la trama o sea se vuelve a enlazar la trama a pesar de que hay una pérdida que es lo que le da el estatuto real la pérdida del hijo el hijo no vuelve pero reintroduce a la reina la reina bueno desaparecida a la hija también perdida y para que se produzca el desenlace entonces el final les decía porque siempre se trata de un cuento de invierno el final es de regocijo es un cuento que da cuenta en el relato de la posibilidad de pasar el invierno sin perecer es decir no nos deja en la tragedia de los celos ni en el arrebato de leontes sino que nos invita a transitar no sin un intervalo no sin poner a jugar la brecha de un tiempo no sin abrir un espacio donde los personajes se transforman y tienen esa posibilidad yo diría de cursar ese tiempo de la reflexión un tiempo que como les intenté mostrar en esa sucesión pasional de los celos en leontes no hay tiempo de esa reflexión no hay reflexión hay una furia aniquiladora es como si introdujera con el elemento tiempo y con esta otra historia que tiene una estructura de reversión porque en un momento como contaba Polixenes se transforma en un leonte con su hijo es tan furioso como fue leonte con su mujer y con su hija con su amigo hay un movimiento ahí parece a mí importante de reflexión que nos ofrece Shakespeare que es el tiempo de la implicación o el tiempo donde la pérdida como acto permite que pueda aparecer la declinación de la tiranía recién ahí aparece la posibilidad del enlace y por lo tanto del desenlace bueno hasta acá me parece hay varias cosas como verán es una trama apasionante y que nos parece que nos vuelvo a lo del tributo porque nos ofrece la posibilidad de pensar tantas cosas en relación a la clínica por eso decía al punto de como decía Harold Bloom sin dudas Shakespeare inventa la invención de lo humano bueno abro un espacio para que diáloguemos y comentarios bueno muchísimas gracias me encantó la exposición vamos a abrir al espacio de preguntas comentarios pensaba Silvana que en la trama parecen desplegarse los tres tiempos lógicos tiempo de ver momento de comprender y de concluir pensaba que estos dos corderitos como es corderos mellizos no eran tal corderos en su adultez sino que eran dos leones y este leontes solo en su nadificación como vos dijiste perdiendo a su hijo perdiendo a su mujer dejando perder a su hija solo perdiendo todo no sin un corte de tiempo 16 años puede hacer un movimiento y luego tenemos al otro corderito que no era tan corderito que es este Polixenes que cuando ve a su hijo que se va a juntar o a casar con una pastora enfurece por amor al reino digamos o a la sucesión que es lo mismo que se le jugaba al otro pero hay un personaje que me parece importantísimo que es Camilo casi que yo Camilo lo escuchaba y pensaba en el despertar de la primavera y en el enmascarado como Camilo apuesta a la vida todo el tiempo ahí donde lo que hay es locura salvando a la chica a perditas haciéndolo reflexionar a Polixenes bueno toda la actitud que tiene Camilo que me parece un personaje casi principal bueno Cayo para dar espacio a los comentarios preguntas voy a mirar si en el chat hay alguna pregunta si coincido con lo que decís Estela si creo que la intervención de Camilo y de Paulina que son los dos que tuvieran esa función como si tuvieran esa función de alteridad perdida que son los que hay una frase muy linda que dice capullo prospera prospera bien son los que preservan los capullos ante ese invierno gélido arrasador preciosa capullo prosperen prosperen capullos genial y además tiene la ventaja de no tener el poder en las manos tal vez pueden actuar porque no es el poder lo que se les juega Clarita levantaste la mano si escuchamos bueno este gracias Silvana que gusto que nos hayas hecho entrar con tu relato en los distintos momentos en los distintos tiempos de las escenas muchísimas gracias da para pensar un montón en cada recoveco del relato hay un montón de cosas ¿no? yo me quedé pensando en algo que dijiste al principio y que ahora retomaste y es que en verdad en un personaje podríamos encontrar la multiplicidad de aspectos que después se reflejan en nosotros ¿no? como que hay tiempos reversibles de identificación y podemos encontrar a Leontes en Polinices bueno me va a salir Polinices y viceversa ¿no? es plural son plurales son plurales son plurales sí la cuestión es que bueno después se me ocurrió otra cosa pero que que contamina esto porque porque reverbera la la pluma de Joyce digamos Leontes Creontes Polinices Polinices o sea todo el tiempo Antígono Antígona la nacida en contra todo el tiempo reverbera esta cuestión sí sí lo cierto es que la apelación a los dioses pensando en la Grecia antigua que las tragedias y las comedias fueron generadas justamente para introducir la idea de voluntad y responsabilidad moral de los actos ¿no? y el recurso incluso al oráculo y a sus designios y aquí está metada digamos todo el tiempo con la gestación de la condición humana eso me parece riquísimo muy rico hay algo con respecto al tiempo como protagonista fuerte en esta historia que además de lo que dijo Estela Estela que te agradezco un montón cada presentación te la voy a seguir agradeciendo que hayas generosamente incluido tu ciclo de obra y psicoanálisis dentro de los jueves de arte cada vez que nos reunamos te lo voy a decir gracias gracias bueno recién Estilita decía con respecto a los tiempos lógicos ¿no? con respecto al instante de la mirada el tiempo de comprender y el momento de concluir y me parecía que estos tiempos se jugaban en cada ciclo de este cuento que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza porque en el invierno está estagnado ¿no? está detenido aparece el personaje de Ceres tomado de un cierto de los misterios del Eleusis griego pero lo cierto que el tiempo de estagnamiento de estancamiento de las semillas en el tiempo del invierno el invierno ¿sí? tiene el nutriente protector suficiente como para que la semilla prospere cuando sea el tiempo del calor de florecer de que surjan los capullos en Bohemia y finalmente los frutos prosperen en un nuevo amor entonces esta metáfora ¿no? utilizada entre los nombres entrelaza tiempos lógicos en los ciclos vitales los ciclos de la naturaleza me parecía que lo fuiste contando y armando y decías bueno pero y ahora estamos en Sicilia ¿no? y ahora el recurso que utiliza este mágico que utiliza Shakespeare para hacer hablar una estatua que realmente había quedado como congelada petrificada había quedado estancada parada también por un rapto entonces esto lo quería subrayar porque nos fuiste para aquellos que digamos no teníamos presente y fresco el el tiempo del relato lo trajiste de una manera que yo te lo agradezco profundamente porque me volviste a meter en las distintas escenas ¿sí? y nos ofrecés la posibilidad de pensar realmente el tiempo aquí como gestor como generador de esta trama gracias Clara porque sí bueno si llegó eso es lo que un poco fui pensando por eso decía que me parece que el cuento de invierno además de tener esa operación como decía la estructura del cuento de invierno y la función que tiene el cuento de invierno que además se nombre cuento de invierno que aporte la cuestión del invierno porque me parece que juega el elemento tiempo una función central en la obra pero como función por eso no es solamente el paso del tiempo cuando incluso dice doy vuelta al reloj de arena no nos podría decir doy vuelta al reloj de arena hay un vuelto ahí construye con esa vuelta un giro un giro que no es reversible no es la reversión del tiempo pero nos pone en un tiempo que no es lineal que es cíclico pero no reversible porque las semillas estagnadas de este invierno serán los frutos de este verano no del otro en todo caso en el verano volverán a estar las semillas para el siguiente o sea es cíclico pero no es reversible no se vuelve para atrás no en todo caso pensaba en relación a los tiempos lógicos tiene me parece también esa función de corte o de escansión o sea que produce más que una cuestión de volver para atrás en el sentido de lo retrogrediente y progrediente como si tuviera que volver a tomar algo para avanzar como si hubiera un movimiento donde pensar que bueno hay algo que componer para poder cuando Emione termina diciendo me quedé en ese lugar que no dice mucho pero dice que se preservó para el desenlace o sea para que pueda haber desenlace fue necesaria toda esa reconstrucción en el sentido de reparación de la trama esa reflexión del lado de Leontes el arrepentimiento o sea toda esa pérdida que señalábamos que es el punto donde recién ahí aparece su condición humana que le permite volver a enlazarse para el desenlace de la obra y bueno gracias porque creo que la dimensión del tiempo y el elemento tiempo es un personaje está en el foro está Analia con la mano de Analia solamente quiero dejar una pregunta vos hablaste de la pérdida como acto y yo la pienso como acontecimiento y eso sí me gustaría porque también hay un hilo conductor entre el acto el acontecimiento y el desenlace como acontecimiento pero es una pregunta para después bueno Ana bueno lo primero que quiero agradecer es este este espacio ¿no? este y las posibilidades de adecuación a una nueva a un nuevo proyecto y como lo pudimos como entramar y que sea parte de los Jueves de Arte la verdad que es un gusto por la trama que se arma entre las distintas este vertientes que constituimos los Jueves de Arte ¿no? así que es un gusto estar acá y después este me encantó la manera en que desplegaste el relato como lo relató fantástico uno empieza a valorar otra vez esta cuestión del relato hablado como eran los relatos de las telenovelas en la radio o de ese tipo de situaciones que eran tan convocantes ¿no? este y me gustó bueno gracias porque una minuciosidad amena no pesada ¿no? como transmitida con mucho encanto pero bueno a mí me hizo pensar un par de cosas ¿no? que algunas cosas en relación a que bueno el posmodernismo no inventó nada realmente ¿no? es decir pensar que esta es una producción de 1611 ¿no? en la cual este Shakespeare se inspira en Pandosto es decir todos sabemos históricamente cuando vamos a la ópera o cuando leemos a Cervantes o cuando leemos a un clásico que hay fuentes ¿no? lo que se llaman las fuentes yo nunca había pensado las fuentes como un modo de apropiación que es el que propone Nicolás Nicolás Burrió en el en la postproducción en el en toda la propuesta postmoderna de postproducción porque vos fíjate este se agarra de Pandosto y le hace un final feliz y le cambia le inventa una serie de maniobras u operatorias que hacen de ese material que podría haber encontrado en la web como los artistas encontramos materiales en la web y decide tomarlo no partir de la idea de una página en blanco y de la invención de la nada sino más bien la idea de que todos venimos de la roca o de la encina sería otro camino digamos y se lo hace propio pero le imprime lo propio ¿no? es decir tomo material ajeno del cual que hace propio y le imprime a su vez lo propio y lo relanza para que hoy por ejemplo nosotros estemos acá volviéndonos a apropiar de ese material y haciendo una lectura más desde una mirada psicoanalítica tal vez ¿no? que es otro modo de apropiación entonces yo pensé mucho eso ¿no? de esta idea de la postproducción ¿no? me interesó muchísimo en tu minuciosa lectura detectar todos los movimientos postproductivos diría ¿no? que se basaron primero en la puesta plena de la escena de en donde en el cristalizado o este los mellizos amorosos aparece por detrás el odio enamoramiento que abre una escena francamente erótica a partir de 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 leontes ¿no? que no es creontes sino leontes león este y lo podrido que se instala ¿no? que él detecta como una enfermedad y que instala en la raíz y que aflora cuando él invita a entrar al tercero en discordia en la escena ¿no? entonces se produce la puesta plena de la escena el agujeramiento el agujeramiento de la puesta plena de la escena por la aparición de la podredumbre la pérdida el acto la caída en este caso la caída de la tiranía que sería la caída de la locura que pudrió la escena anterior el enlace y el desenlace ¿no? todas estas comandadas por maniobras operatorias como hace el artista como hace el analista como hace la postproducción donde el oráculo digamos ese oráculo es un hito ¿no? es uno de los puntos de torsión ¿no? porque el oráculo produce pero él lo introduce como maniobra también la reversión de los personajes moebiana ¿no? que de pronto uno es el otro ¿no? y los manejos con el tiempo que el tiempo cuando decías el coro es el tiempo a mí me pegó fuerte ¿no? porque el coro es el tiempo y entonces me di cuenta de todo lo que dice en el sintón Lacan acerca del babardash ¿no? de cómo el babardash establece puntos de real y denominación ¿no? es decir que el tiempo produces canciones ahí y el tiempo es el babardash del coro que es el pueblo que está como armando la trama ¿no? y aparece ahí esa bipolaridad entre lo congelado y lo derretido que también es una poética súper actual ¿no? esta cuestión de cómo se producen derretimientos de los aspectos más punzantes ¿no? en ciertos movimientos artísticos ¿no? y entonces bueno esas fueron mis reflexiones ay gracias ¿no? bueno muchas gracias por este retorno pero sí incluso hasta en la figura de la escultura ¿no? de esa estatua digo como ahí aparece ese pasaje ¿no? que también planteaba Clara ¿no? de ese lugar estático ¿no? a eso que cobra la vida ¿no? sí vine de vuelta al texto porque del acto 4 ¿no? entra el tiempo que hace de coro y arranca el tiempo ¿no? entra el tiempo ¿no? hace entrar el tiempo por eso decía que la materia la materialidad incluso poética de la que hace entrar el tiempo ¿sí? o sea más allá de ese tiempo lineal en el que el relato incluso ¿no? este lo va transcurriendo incluso cuando uno lo está contando hace entrar al tiempo ¿no? este y bueno varias cosas ¿no? pero en relación a lo apropiado que está bueno cada vez que ahí también aparecía esto de lo apropiado ¿no? o sea ese punto de apropiación que tiene que ver con también este la la posibilidad de encontrar ¿no? este lo propio ¿no? este no como propiedad sino este lo propio ¿no? de cada vuelta o lo propio de cada generación ¿no? te interrumpo un segundito me encantó lo de apropiado porque el A es un privativo claro entonces también hay un efecto de pérdida ahí ¿no? de de para que haya ¿no? ese tiempo o para que haya esa brecha que incluso dice introduzco una brecha ¿no? una amplia brecha el tiempo entra diciendo introdujé 16 años ¿no? o sea tiene que haber ¿no? este esa brecha ¿no? esa pérdida para que pueda haber ¿no? me parece un renacer de los capullos ¿no? este que no son no son sin lo anterior ¿sí? pero son otros ¿no? este me parece que ahí a eso iba ¿no? si lo escandimos en relación a encontrar lo propio de cada generación que no es sin lo que antecede este bueno encontramos el valor de la transmisión ¿no? que que es lo maravilloso en Shakespeare ¿no? o sea creo que sin dudas inventa la condición humana pero porque este tiene esa genialidad de enhebrar ¿no? este lo humano ¿no? la mentalidad este en ese collage ¿no? porque hay palabras este esto de digamos hay palabras que nos pueden enviar ¿no? a seguir abriendo la obra y pensando ¿no? este cuestiones de una manera que le da un volumen ¿no? o sea le va dando como un despliegue muy significativo y que le da me parece actualidad también en relación al acto y al acontecimiento te agradezco Clara la distinción porque no no lo había pensado este si es verdad ubicaba el acto de la pérdida no cuando él pierde ¿no? o sea no cuando este digamos él pierde al hijo la mujer ¿no? si no me parecía pues o sea que el momento donde se juega entiendo ¿no? para mí el momento donde se juega el acto para Leontes es cuando él está ¿sí? confrontado a la tiranía de otro con su propio hijo ¿no? o sea se jugó para con los suyos ¿no? y él se ofrece como amigo como conciliador ¿no? o sea aparece en un lugar inédito ¿no? es el conciliador novedoso 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 pero en todo caso fíjate que el verbo es deponer no perder porque deponiendo digamos uno puede pensar en relación a la potencia que está en juego ¿sí? la potencia es su tiranía que deponiendo ¿sí? esa potencia tiránica todo lo que acontece forma parte de un acontecimiento donde se da por perdido el lugar en todo caso del tirano claro sí ¿no? tal cual porque claro el movimiento es de deponer ¿no? o sea el movimiento hay una renuncia hay una renuncia que tiene que cursar ¿no? y eso produce como efecto otra pérdida de otra de otra índole por eso decía no es la pérdida trágica con la que nos podríamos quedar ¿no? y que le agradecemos que siga ¿no? porque claro me parecía que ahí es donde bueno introduce también esa novedad ¿no? ese truco ¿no? los trucos que van apareciendo las intervenciones que va produciendo ¿no? como para que no nos dejan la tragedia ¿no? ni en la fatalidad ¿sí? sino que nos propone una posibilidad de desenlace ¿no? este que que tiene algo me parece distinto porque plantea un recomienzo también ¿no? el desenlace este en un punto este es una terminación termina el cuento termina ¿no? y este se inicia otra cosa ¿no? vuelve a aparecer ahí la función del tiempo como es canción también ¿no? y también esta madre que se preservó 16 años ¿no? congelada y en estatua pero que habla luego de 16 años habiendo sido denigrada habiendo perdido la hija habiendo muerto su hijo y tiene algo para decir ¿no? sí eso es lo que le da también el cliente de fantástico ¿no? por eso dice bueno es lo que le da como la idea de fantástico ¿no? ese ese punto donde lo que se recompone no es lo mismo por eso decía está señalado ¿no? en que bueno me podría decir los personajes vuelven no son los mismos pero tampoco la trama es la misma y Mamilio está muerto ¿no? o sea sí eso es lo que vuelve a llevarnos también ¿no? a ese efecto del cuento de invierno ¿no? que dice bueno tiene esos elementos fantásticos sobrenaturales extravagantes ¿no? hasta divertidos en algún momento ¿no? para pasar ese momento gelido ¿no? junto al fuego bueno la verdad lindísimo me encantó la exposición y yo le daría por terminado porque estamos pasados de tiempo abriría los micrófonos para darte un fuerte aplauso y un agradecimiento habilitarlos por favor Emiliano muchas gracias yo aplaudo como puedo con el yeso gracias Silvana bueno gracias a ustedes muy lindo por la escucha el retorno excelente excelente lindísimo muy lindo gracias muy lindo buenas noches muchas gracias Silvana bueno muchas gracias a ustedes gracias Silvana por estar les cuento que nos vamos a volver a reunir el 19 de mayo con Jorge Rizo quien nos va a hablar de Julio César así que bueno seguimos con este un abrazo a todos por estar un abrazo chau chau nos vemos hola Gabriela